hola muy buenos días mis bellos corazones espero en dios que hayan amanecido con bien es un gusto para mí nuevamente poderme dirigir hacia ustedes hoy en esta ocasión quiero compartirles que hoy haré lo que es un delicioso chao min un delicioso chao min este es el chao min más bien la pasta verdad esta es la pasta hay de diferentes pero yo recomiendo que si ustedes lo quieren preparar compren de este que es la cantonesa porque hay otros verdad pero no me gusta cómo sale lo que es el fideo los ingredientes que ocuparemos para poder realizar lo que es nuestro delicioso chao min estilo salvadoreño de mi querido el salvador son los siguientes verdad vegetales acá ustedes pueden ver que vamos a utilizar zanahoria vamos a ocupar whisky que es el mismo chayote cebolla morada cebolla blanca chile verde chile verde chile rojo chile rojo chile anaranjado o ya sea amarillo vamos a ocupar todo eso verdad de lo que es nuestros vegetales por acá tengo lo que es un tomate ya les voy a explicar para qué va a ser luego de estos vegetales lleva estos otros acá ustedes pueden apreciar lo que lo que es cilantro apio y abajo de él verdad tengo lo que es para mi gusto si usted lo quiere incorporar también se lo puede agregar agregar brócoli brócoli ya lo tengo todo esto lavadito lavadito ya está va a ser nuestro delicioso chao min con carne de pollo carne de pollo es la que va a llevar también lo pueden realizar ustedes con camarones con carne de cerdo pollo de la carne que a usted le guste pero en nuestro país lo tradicional verdad por lo general es pollo pero si usted le agrega camarones pero si usted le agrega camarones queda todavía más delicioso entonces yo aquí ya tengo en mi olla previamente calentada lo que es el agua por qué porque ahí es donde yo voy a agregar lo que es pollo que son las porciones que va a llevar va a llevar lo que son pechugas pechugas y piernas eso es lo que va a llevar entonces las vamos a agregar verdad acá al agua para que se cocinen y de vegetales le vamos a agregar también cebolla cebolla al gusto chile tomate apio y cilantro y por último sal de ajo y sal por qué razón les mencioné verdad que va a llevar todos esos vegetales primeramente para que le dé sabor sabor y después de eso para mi gusto el agua o la sopita verdad que quede yo la voy a utilizar no para el día de hoy sino que yo la voy a conservar verdad para poder hacer un delicioso arroz y que me quede con sabor a pollo por eso es que les mencioné que va a llevar todo eso y también a la vez para que le dé sabor a nuestro pollo entonces le vamos a agregar tomate espero puedan ver de ahí uy perdón tomate le vamos a agregar cebolla en porciones no pequeñas sino que así no más le vamos a agregar el chile y lo dejamos así por último le vamos a agregar a nuestro pollo lo que es el apio y el cilantro verdad para que pueda agarrar mejor sabor conforme va cocinándose usted le va a agregar ahí también usted verá verdad en qué momento yo le agrego lo que es la sal la sal verdad de ajo y la sal natural la otra entonces así vamos a dejar esto y estos vegetales los vamos a hacer todos todos en corte juliana en corte juliana se va a preparar todo esto para poder verdad hacer nuestro delicioso chaomín entonces mis bellos corazones espero que hayan amanecido con bien que disfruten su fin de semana que lo pasen muy bonito al lado de todos sus seres queridos y yo en un segundo regreso con ustedes para que vean verdad como vamos a elaborar lo que es nuestro delicioso chaomín ok pues bien mi gente bonita este es el punto en donde le vamos a agregar a nuestro pollo verdad después que ustedes le han retirado la espuma que despide ustedes le van a agregar aquí tenemos ya el pollo ustedes le van a agregar en este momento después que le han retirado ya dado el primer hervor le van a agregar verdad lo que es el cilantro y el apio porque prácticamente ya el pollo ya va a estar y le vamos a agregar al gusto sal de ajo al gusto y sal al gusto usted lo prueba si es de su agrado así como le ha quedado verdad con su sal y si no le agrega un poquito más lo deja así que ya dentro de poco en unos 5 minutitos usted lo va a apagar y va a empezar a deshebrar a deshilar a desmechar como usted conozca lo que se llama hacer tiritas del pollo acá tengo otra ollita le vamos a agregar lo que es verdad un chorrito de aceite y cuando empiece a herver vamos a agregar nuestra pasta el aproximado que le vamos a dejar a esta pasta porque luego está de 3 a 5 minutos rapidito la saca usted la pone en su colador a escurrir verdad para luego empezar nuevamente ya a incorporar lo que son todas las verduras así en tiritas como le dije en estilo juliana todo la zanahoria el chayote que es el mismo whisky así el chile rojo el chile amarillo el chile verde todo lo hace usted en tiritas estilo juliana lo tiene ya listo así luego acá lo que es el apio también en tiritas el apio el brócoli usted lo corta verdad en dependiendo de cómo es el tamaño que usted quiere así lo corta los cojollitos o las ramitas como lo usted conozca la flor ya acá tenemos también nuestra cebolla morada y blanca estilo juliana y picadito todo lo que es el cilantro lo que se va a ocupar mientras tanto mis bellos corazones vamos a esperar verdad un ratito que esto ya prácticamente va a estar para enseñarles el siguiente paso cómo es que es la finalización de este delicioso chau min yo les invito a que se suscriban a mi canal paty segovia que me regalen un like que comenten y tengan verdad su página ya suscritos que estén ustedes para que así le lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba un video y que sea del agrado de ustedes cada vez que ustedes miren mis videos que les guste y que también verdad se deleiten haciéndolo ustedes en su casita esa es mi mayor satisfacción gracias a todas esas personas que están suscritas hasta el día de hoy muchísimas gracias verdad por estar en mi página gracias por los mensajitos que me dejan también muchísimas gracias a esas personas que me han hecho sentir muy bien mandándome a decir que viendo mis videos han aprendido a hacer pupusas han aprendido a hacer lo que es también este se estanta la emoción que tengo que se me olvida pero de lo que yo estoy haciendo me mandan a decir viendo sus videos paty he aprendido y me gusta mucho saber pues de que humildemente desde acá de mi casa les transmito a ustedes para que ustedes puedan también verdad deleitarse saborear lo que yo hago y lo puedan hacer en su casa esa es la alegría que me hace sentir muy bien y por eso es que digo me siento muy contenta me siento muy feliz ya es fin de semana y me quiero divertir me siento muy contenta me siento muy feliz ya es fin de semana y me quiero divertir feliz feliz así me siento feliz feliz ¿por qué? porque yo quiero transmitirles alegría quiero transmitirles ese toquecito especial de mi querido El Salvador eso es lo que yo quiero mi querida gente que ustedes se sientan muy bien que se deleiten y saboreen todo lo que es nuestras comidas entonces mis bellos corazones yo en este momento ¿verdad? espérenme que ya pronto regreso en un segundo les comparto cómo irá quedar todo lo que es este delicioso Chao Min pues bien mi gente bonita aquí estamos y seguimos ya tengo acá lo que es mi olla ¿verdad? con aceite ustedes le ponen dependiendo para la cantidad que ustedes van a cocinar le van a agregar yo le agregué una cucharada de estas una entonces como el aceite ya está los vegetales primeros que vamos a agregar van a hacer el guisquil conocido en El Salvador chayote acá ¿por qué? porque es uno de los vegetales duros como también vamos a agregar la zanahoria la zanahoria ustedes van a ir agregando el vegetal que es más durito para que así ustedes solamente lo van a hacer salteado así medio cocidito no tiene que quedar blandito blandito como que fuera para cuando hacemos sopa así no van agregando esos los los revuelven van a agregar lo que es el brócoli en El Salvador no le ponen pero como a mí me gusta yo le pongo es lo único que yo no he visto que le agreguen allá pero de ahí todo lo que yo le estoy diciendo que lleva eso es lo que lleva así ahí ahí vieron que se me derramó agua porque les digo de que yo mantengo siempre mis vegetales en agua para que así se mantengan siempre muy crujientes que no se pongan tullidos como decimos arrugados estoy usando vocabulario mero guanaco entonces lo menean le dan una meneadita acá así así porque como es mi olla no van a poder ver pero yo les estoy enseñando luego de eso van a agregar los chiles verde amarillo y rojo así así van a agregarle lo que es el apio el apio el apio el apio el apio Y por último, ¿verdad? Lo que es la cebolla. Cebolla blanca, cebolla morada. Para que le dé sabor exquisito, delicioso, riquísimo. Se hizo un volcán de vegetales, pero esto va a bajar porque tiene que cocinarse. Así. ¿Cuál es el condimento que va a llevar? El que viene en la cajita. Esta es la cajita del que les recomiendo que ustedes se preparen en casa. Este es el condimento Mish. Así se llama, Mish. Va a estar así. Por cada cajita dice de que es media taza. Pero yo no le voy a echar, ¿verdad? La taza completa por las dos cajas. Yo solamente le voy a agregar lo que es la media taza. Se recuerdan que les dije, ¿verdad? De que prepararan muy bien el pollo para que así la sopa que quede, esa la pueden utilizar para hacer un arroz. Entonces de esa misma sopita que está acá, vamos a deshacer el condimento. Medio taza dice que es por cajita. Y a la vez también usted cuando se van cocinando, usted, ¿verdad? Va a ir probando que le quede con sabor, que tenga sal. Y le va a agregar el condimento. Le va a agregar el condimento. Vamos a agregar un poquitito más. ¿Qué fue? Prácticamente tres cuartos. Tres cuartos de taza. Media más. El cuarto más. Entonces, cuando ya esto lo pusieron así ustedes, lo van a tener a fuego lento. Lo tapa. Y de ahí le viene a dar una meneadita cuando usted ya considere, ¿verdad? De que están blandos, pero no desechos. Si no que sea de una manera que usted diga, sí. Una consistencia así. No blandita, blandita, ni tampoco durita. Si no de una consistencia. Si no de una consistencia que usted diga, este es el punto. Ustedes verán. Entonces, mis bellos corazones, regreso en un instante con ustedes. Para que puedan ver cómo es, ¿verdad? Que termina lo que es el plato de comida del chaomín. Pues bien, mis bellos corazones. Ya están los vegetales. Como pueden ver ustedes acá. Ya están. Y les tienen que quedar así. Así. Así les tienen que quedar. Y hoy vamos a agregar la mitad de los fideos en un lado y la mitad en el otro. Los incorporan bien, ¿verdad? Así con los vegetales. Que ya les voy a mostrar. Cómo tiene que quedar. Cómo tiene que quedar. Para reír, para cantar, para gozar y disfrutar. No hay más lugar que San Miguel en carnaval. Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar los fideos, en todos los vegetales, usted le va a agregar el pollo, el pollo, le dije que lo iba a hacer así, en tiritas, en tiritas, deshilado, deshebrado, como usted conozca, que se llame en su país, le echa la mitad a un lado, y la mitad a otro, para que así, verdad, se le mezcle muy bien todo, luego de que está eso así, un momento por favor, luego de que ya está eso así, adentro de la cajita, viene el condimento, y viene la salsa soya, así vienen los sobrecitos, de la salsa soya, yo ya la tengo acá, le voy a agregar la mitad a uno, y el resto al otro, así, viene, verdad, le da una meneadita nuevamente, para que usted vea, verdad, que ya tiene todo bien mezclado, lo que es el pollo, los vegetales, los fideos, y así, hasta que usted lo mezcle bien todo, ya esto acá, usted ya no le va a dar, más que solamente unos, dos minutos, dos minutitos, nada más, porque ya todo está cocinado, lo que es el pollo, los fideos, usted aquí ya solo está mezclando, ya no necesita cocimiento, simplemente, mezclar todo, y listo, para servir, así, así, mi linda gente, así, tiene que quedarles, el chabomin, chabomin, entonces, viene usted, y se sirve su plato, verdad, de chabomin, recién hecho, fresquecito, que usted sabe, de que usted lo hizo, verdad, en casita, y que esto está delicioso, entonces, agarra su porción, así, agarra su porción, ya sabe, de que lleva todo acá, todo, todo, zanahorias, el brócoli, usted vio, y usted vio, todos los vegetales, que yo le puse, vamos a apagar, porque esta comidita, ya estuvo, ya estuvo, entonces, así, le tiene que quedar, así, el chabomin, con todo, que es lo que va a llevar, para acompañar, este plato de comida, de chabomin, pan, de ajo, eso es lo que va a llevar, pan de ajo, para que usted venga, y solamente, se deleite su paladar, ya estando así, ya está, solo para que usted mire, mmm, está riquísimo, delicioso, entonces, así es como finaliza, lo que es, este delicioso, chabomin, estilo salvadoreño, de mi querido, el salvador, les comparto, mi gente bonita, para que ustedes, lo puedan hacer, en casita, si es de su gusto, gracias, gracias por llegar, gracias por llegar, hasta el final, conmigo, viendo, verdad, como se prepara, un delicioso, este, chabomin salvadoreño, deseo, que tengan, un feliz fin de semana, muy bendecido, al lado, de todos, sus seres queridos, que Dios, me les bendiga, grandemente, les invito, a que se suscriban, a mi canal, Pati Segovia, que me regales, un like, que comentes, si te gustó, que te suscribas, si no estás suscrito, y la campanita, de notificaciones, estará lista, para avisarte, cada vez, que yo suba un video, gracias nuevamente, ha sido un gusto, para mí, y deseo, de todo corazón, que así, también para ti, muchísimas gracias, que Dios, me les bendiga, grandemente, y será, hasta la próxima, si Dios quiere, chao, chao,